Ah, porque soy bastante nuevo en RTS, o sea, soy bastante malo, lo podéis haber visto Pero comparado con la época, pues, esto se hace fácil ahora 235 APM, poco me parece, pero bueno, me he parado un buen rato también, yo no sé Ya me he mandado confederada no a las dos, órbita alta, antiga prime Esto ya es otro capítulo, pero los estoy grabando todos seguidos muy buenas A la gente de YouTube, vamos a ver esto Las cinemáticas de Star Trek 1, loco Esta en la época era, wow Eso lo era Mi cam se ve muy mal En el anterior capítulo ya está como 10 minutos con la cam jodida Y ahora se ve bastante mal Luego la regreso otra vez Vale, las fuerzas Zerg han derribado el Nora 2 Y zona declarada secreta, colonia de Antigua Prime Estamos en el Nora 2 Vamos a ver Parece que los confederados se han puesto muy nerviosos con la devuelta de Antigua Estoy captando cantidad de transmisiones confederadas entre sus puestos escelares y su cuartel general en Tarzones La mayoría de las transmisiones están fuertemente codificadas Pero, espera, aquí hay algo Aquí el general de un del escuadrón alfa, llamándoles el... General Duke Otra vez Nos hemos estrellado y estamos siendo nuevamente... Recuerdo esta misión Recuerdo esta misión La voy a perruinar esta misión Quien quiera que reciba esta señal Repito Esta es una señal de socorro de prioridad 1 Mira, reciben los hijos de Korra De Korra Se lo merecen Ya era hora de que probaran su propia medicina Jim Quiero que tú y Kerrigan entréis y salvéis esa nave Seguro que no lo he oído bien ¿Quieres hablar al hijo de puta de Duke? ¿Has perdido la cabeza? No Mira, sé que Duke es un bastardo de duro corazón Pero un auténtico general confederado podría ser un poderoso aliado Es exactamente la misma estrategia que hizo con Jim Y con nosotros, con el... Esto no me gusta nada Ya No te estoy pidiendo que te guste Te estoy pidiendo que lo hagas Sí, señor O sea, te estoy dando una puta orden Pues entonces acabemos con esto Aquí Arturus lo único que está haciendo es Llevar a cabo la misma estrategia que... Que llevaba a cabo con nosotros Con... Ah... Yo era un... ¿Cómo se llama? No me acuerdo Un este confederado Era un... ¿Comisario confederado? ¿Cómo se dice? No me acuerdo Ah... Y Jim era el Marshal de... De Marshala Ah... Nos pilló en un momento de... De debilidad A rodear por todo el mundo Era nuestra única opción Aliarnos con Arturus Mens Y nos aliamos con él Para salvar nuestra vida Si era el de nuestra gente Aquí pasa lo mismo El Norad 2 está completamente rodeado Ha enviado una señal de socorro En vez de... Eh... Pues dejar que se mueran Porque son nuestros enemigos Ah... Nos aprovechamos de la situación Y convertimos a nuestros enemigos En nuestros aliados Aparte es un general confederado En un crucero de batalla Mmm... Que es a... El principal de la flota Y demás O sea que Arturus Mens Lo que está haciendo aquí Es a repetir la estrategia Nos ayuda a nosotros Y ahora ayudamos al general Duke Ah... Sí... Eh... No, pero... Se me ha dado de otra forma Creo Era un... Un comisario O un... No me acuerdo No me acuerdo ahora Sé que por ejemplo Con los protos Voy a anticipar Un nombrecillo Era... Con los cer... Ah... Eres un celebrado Ah... Y con los protos Eras... Ah... Hostias... Ah... Un judicator No me acuerdo Me parece que sí Un judicator Y... No me acuerdo ya, tío Y con los cer... Eras un celebrado Sé que Reiner era un barçal Ya... Pero el de este protos Era el comisario confederado Creo que sí No sé A ver... Bueno... Ah... Hoy en día En cualquier... Perdón Sí... Sí... Lo que... Lo que había puesto Dice En su época Esto daba miedo Pues sí Había igual niños Críos de 3 años Que veían un hidralisco En plan Con la cinemática Y demás Y la bancos Ah... La recuerdo Como he dicho La voy a intentar Spearronear Ah... Para compensar Por la misión anterior Que me puse a maquilar Como un cabrón Como si estuviera jugando Un free for all Contra 8 humanos Así que los objetivos Son proteger Al cruce de batalla Norad 2 Y llevar a Reynor Y dos naves de lanzamiento Al Norad 2 Lo que vamos a hacer Porque recuerdo Más o menos La localización Del Norad 2 Está completamente Rodeado por una base Cerch Y por fuerzas Cerch Y demás Lo que vamos a hacer Vamos a hacer como 6... De 6 a 8 sattles Y hay un montón De antiaéreo alrededor Y vamos a llevar a... A Reynor En una de las del centro Entonces Vamos a traer Todo el juego antiaéreo A las sattles De alrededor Y vamos a conseguir Llevar a Reynor Y dos sattles vivas A... A la misión Sin tener que destruir Todo lo que hay alrededor Así que La voy a espirronar Para compensar Por la misión anterior Que me puse a maquilar Como un loco Adelante comandante Esto debería estar bien Recibido Muy bien Muy bien Ok Parece divertido Muy bien Parece divertido Aquí una cosa Que de pequeño no hacía Muy bien Es pillar todos los edificios Entonces Había Edificios que No estaban bajo mi control Entonces No los podía usar Y yo era en plan Pero que pasa Porque no puedo utilizarlos Y demás Y ahora porque no Estaba No me había acercado Y no podía Utilizarlos Vale Vamos a empezar Escalma Ahí está Ahí está El Norad 2 De hecho ¿Puedo utilizar esto? No recordaba Que podía utilizar Las cosas De aquí De fuera O sea No recordaba De hecho Ni que hubieran Mis tropas Yo lo que recordaba Es que estaba El Norad 2 Solo A A A Retener con la R Solo he recordado Que estaba Ah Que no tengo Minares Coño Solo he recordado Que estaba El Norad 2 Y ya está No he recordado Que estaba Rodeado De tropas Entonces Lo que vamos a hacer Es eso Vamos a Crecer en macro A Lo que Poco Creo que al norte Había otra base Si no recuerdo mal Voy a investigar un poco También Vamos a crecer un poco Y vamos Vamos a Simplemente hacer Entre 6 y 8 Sattles Las vamos a atravesar Porque aquí hay un campo De De antiaéreo Y vamos a conseguir Llevar a Bim vivo Es triste Porque Si no puede morir La Sattles Que lleva allí Pero Me voy a encargar De micro Para que no se muera Aquí creo que Aquí va a haber otra base Rodeada de Cerso No recuerdo bien Ah no Aquí no podemos Expander Aquí no podemos Expander Aquí no podemos Vamos a defender La base Debería estar bien Hacemos unos cuantos Trabajadores Hacemos a Hacemos a Una de estas De Para hacer unidades Voladores Voladoras Hacemos a Y ya está Y no tenemos Tengo que Reparar también El NORAD Estar atento Aquí para que Cuando practicen No liarla Para reparar el NORAD Necesito gas Porque es una de las que Puestra gas Ok Vale pues vamos a reparar Todo eso Vamos a reparar Todo eso Vamos a poner un grupo De control Aquí Control 6 Vamos a reparar Esto Vamos a sacar gas Para reparar Me gustaría sacar Antes más Coño No me Sé las teclas Sacar más Sensibis Antes de empezar a sacar gas Pero necesito el gas Ya Porque necesito Sus goliaths Funcionando bien Adelante comandante Con el lado La identificación Está en el De control 6 Preparado y listo Vale pues seguimos Sacando gas Adelante comandante Y no necesitamos Ninguna tropa Simplemente hacer Cinco o seis Sattles Y enviarlas O sea que aquí No va a ser Muy lioso La movida No podemos empezar Para el NORAD Y los goliaths Ya tenemos un poco De vaso Aquí reyno Adelante comandante Comandante Aquí está Vale entonces vamos Haciendo eso Vamos a sacar gas Para hacer un Starbuck Enhorado preparando Los bunkers Están bien Goliat Top Y luego voy a guardar Los Sivis dentro Para que Ahí viene Trop Vale todo correcto Ya vamos sacando Más o menos Milagres A buen Río Ojo me han metido Para ser tipo Pifos de puta Me han metido Bueno Eso en Starbuck Sería Bungal Más bien Creo Pero sé que Lo tiraban las Queens En este juego No recuerdo Mucho de los Tercos Tampoco Vale ya tenemos Seguinte gas Para hacer un Starbuck Vale A Starbuck Es con la V Y con Pero no es una fábrica F Y se hace con la F 200 No hay bastantes Milagres Vale tenemos Están Aquí Esto debería Estar bien O sea No se lo van a atacar Al Nomad 2 También me van a atacar A mí Con estos Dropper Lords Esto debería Estar bien Así que Algo de defensa Voy a tener que tener Pero esto no lo tenemos Lo vamos a hacer Como he dicho En vez de atravesando Todo esto que está plagado De Cercs Vamos a ir directamente Si hubiera alguna Investigación Para la velocidad De la Satell La área Pues si acaso Con el Mineral Suprante Vamos a ir sacando Algún Marine Y tal Pues si acaso Me la área Vale aquí voy a guardar Para que no se muera Para que no se muera Estar pagando Contraer los Koliaths Y los Bunkers Estamos bien ahí De hecho Necesito uno más En el gas Cuando quieras Nada Para que Tenemos bastante producción En cuanto que haga la fábrica Hacemos un par de Satell Y Ah ya he visto Eso es Aquí Reynor Muy bien Vamos a hacer un par de esas Para acelerar la producción De Satell O sea De Navecitas Esto debería estar bien Esto no es tan rojo Así que no se está acabando Sí señor Aquí está en pie Creo que hay bastantes Más que las he puesto A tomar por culo Una de otra Así que Control Mueve y Control 8 O sea Control 8 Normalmente Mis Starports En Starcraft 2 Están en Control 4 Pero Igual que los Stargates Es más Sí señor Sí No, bueno Un buen Te he preparado Para partir Señor Enlace Comunicaciones Abierto Vale Esto era Con la Feli Podría Podría moverlo Para Para que estuviera más cerca Pero bueno Un sublidipo No estoy mal Estamos en 558 Vale Ah Aquí Sí Hay espacio Un chico Estirio Otro Matico Tienes que moverlo Igual Ok Vamos Bien Como que no hay Minerales Incorporándome Anexión Completada Vale Ahí ya podemos Hay con Sattles Con la V Vamos a parar El punto de reunión Yo siempre voy a poner El mismo Así Creo que de servicio ya voy bien No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Cómo se llaman? Naves de vocación Bueno Sé que se llaman Sattles Pero bueno Ok Vamos a cortar Los workers Y se los vamos a Producir Tenía el 8 Ya no Vamos a hacer Unas Para asegurarnos Vamos a hacer 8 En una de ellas Va a estar Reynor Pero vamos a asegurarnos Que a esa No la ataquen En la que vaya Reynor Aquí Reynor Y Están en el Ok Y que Reynor No es por Vamos a Partir un poco Las fuerzas Adelante Comandante Cuidado con el Supre Si vamos a hacer Supre Tipo Bueno No he dicho Que lo iba a exponer Más bien Que me voy a Asaltar Para matar A todo el mundo Simplemente Voy a ir A por el objetivo Y ya está Normalmente No podrías hacer Esto porque Te matan Te matan Los Cerja Que tienen Un montón De interior Alrededor Pero Si le hacen Con suficientes Adel Podemos pasar Son 100 No son 500 Vale Tenemos ya 4 Vamos a ir Con 8 Para asegurarnos No Tenemos 6 Con esta No hay Bastantes Minerales Más 5 Y una que debe estar A punto Esa Y de Suplir Yo creo que Ya no se centra Nada más Así que Todos los que están Haciendo Supliripos Están Controlas Vale Ahora voy a hacer Un grupo de control Para todas las Estatios Y un grupo de control Efectivo Solo para la De Reynor Para mi Crearlas Y estar recibiendo Daño Esta es la Sobre del De Reynor Esto es control 5 Y todas las Demas Van a ir De frente Sigo haciendo Mariner Para defender La Baja Mientras Al Norad No lo Están Llegando Está Torque Vale No quería Hacer esto Vale Vamos a cancelar Esta Tenemos 8 Tenemos 8 Es de sobra Vamos a ponerla No la primera Tampoco la última La de Reynor No la primera Pero tampoco la última Vale Lo vamos a hacer Con control 4 Esta es la de Reynor Y esta es la de Reynor Vale Directamente al objetivo Y tenemos que migrar La de Reynor Para que no reciba daño Tenemos que migrar La de Reynor Ahí el pistolo Ya está La misión completa Esa es Como lo veo Ya te diré a ti Como lo veo Pedazo de confederada Jim Basta Ya me ocuparé Yo de esto La confederación Se derrumba En sus colonias Se suceden Las revueltas Los Terk Andan Destruzándolo todo ¿Qué habría pasado Hoy aquí Si no hubiéramos Aparecido nosotros? Benx Exactamente lo mismo ¿Qué quieres decir? Te estoy dando Una oportunidad Puedes volver A la confederación Y perder O puedes unirte A nosotros Y ayudarnos A salvar A toda nuestra raza De ser aniquilada Por los Terk No creo que sea Una decisión Tan difícil Puesto a ser Mi refuerzas Contigo Soy un general Santo Dios Un general Sin un ejército Te estoy ofreciendo Un puesto en mi gabinete Y no solo Un puesto remoto No pongas a prueba Mi paciencia A Edmund Muy bien Trato hecho Has elegido Correctamente General Duke De verdad No me puedo creer Que vayas a confiar En esta serpiente No te preocupes Jem Él es ahora Nuestra serpiente Que bueno Básicamente Alrededor de todo esto Habéis visto Que había un montón De colonias de esporas Hacemos ocho saddles Para Simplemente Para que tanqueen El daño Y poder llevar A Jim sano y salvo Junto con Dos saddles Supervivientes A evacuar A Duke Y me dirán Pero Si luego no puedes salir De ahí A mi me da igual La misión está completada Me pone victoria Luego lo que pase Por arte de magia Consiguen salir de ahí Por donde hemos venido A mi eso Me da igual O sea que Victoria Así que esta misión Actualmente Tenemos que hacer cosillas Y demás Pero no hemos tenido que matar A todo el mundo Podríamos hacer Esa estrategia Y me la pasaba Y se lo tratamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!